¡Vamos! 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 ¡Ay, ya muerde! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy nos encontramos en Fortnite. Hace relativamente poco salió una nueva temporada y el día de hoy vamos a estar buscando la primera victoria de esta temporada. Así que espero que te guste el video y comencemos. Es que tengo un cochinero de cables. Les digo un consejo, siempre están ordenados con sus cables. Porque acá las salgo y tiran medio set up. Créanme. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, adiós! ¡Vamos, adiós! ¡Ve! ¿Ya ves qué diferencia? Bueno, burla. Seguítele Fury con cuidado, joven, que le vaya bien en la escuela. ¡Qué basura de escopeta! Le di en la cabeza y no lo maté. Bueno, si vuelve, ángel, díganle que lo estuve esperando. Un burla de peluche. Te voy a agarrar a golpe, segundo aviso. ¡Ay, junto a la esquiva! ¡Ja, ja, ja! ¡Tonte y no! ¡Tonte y no! ¡Tonte y no lo esquivó! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Vamos por él! ¡Se ve que es monchito! ¡Sabes qué! ¡Mejor vámonos! ¡Córrele! ¡Eso nos van a agarrar! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Es que tienen medallón! ¡Para empezar tienen medallón! ¡Eh, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Tiumba! ¡Tiumba! ¡Ay, no le vi a nada! ¡Mira, tú tranquilo, tú tranquilo, tú tranquilo, tú tranquilo! ¡Adiós! ¡Qué tienes, qué tienes, qué tienes, qué tienes, qué tienes! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Eso es la mañera! ¡Exactamente! ¡Es normal! ¡Aquí se pone con su rayito! ¡Ese medallón tiene mi nombre! ¡Para sí, córrele, 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 córrele! ¡Bien, mira! ¡Salió bien! ¡Tenemos medallón! ¡Eso salió bien! ¡Estoy complacido con el resultado! ¡Son cuatro equipos, son cuatro equipos, son cuatro equipos, son cuatro equipos! ¡Ah, ¿dónde estás? ¡Ya, no le doy! ¡Tú puedes, ¿no? ¡Es que ves, son un montón de equipos! ¡Puedo reventarle la cabeza, puedo reventarle la cabeza! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Qué basura es la escalera! ¿Cómo es que le doy la escalera? ¡Qué basura! ¡Ah, son enemigos! ¡Son de dieciséis! ¡Voy por él! ¡Ah, voy por él! ¡Ah, casi me mato! ¡Ah, ya! ¡Son dos! ¡Córrele! ¡No vayas! ¡Nunca es bueno ir cuando hay demasiados! ¿A poco sí, mijo? ¿A poco sí? ¡Ah! 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 ¡Ale, que era el disparo de la novia! ¡De la novia! ¡Cállese! ¡Súrate con los hitos! ¡A ver! ¡Súrate tranquilo! ¡Sí gano! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nah! ¡Pero bueno! ¡Dale! ¡Nah, es que llegó otro equipo! ¡Tenía que llegar otro equipo! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Ay, viene, 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 viene! ¡Vuelvo por ti! ¡No te preocupes! ¡Vuelven por ti! ¡Vuelvo por ti! ¡Estás tranquilo! ¡Ahorita vuelvo! ¡Ahorita vuelvo! ¡Estás tranquilo! Tranquila, tú tranquila, tú tranquila, tú tranquila, tú tranquila ¡A tu casa! ¡Tampoco sí, mijo! ¡Mira! ¡Facilito! ¡A tu casa! ¡Te voy a subir la mollera, mijo! ¿Ese tiene el de Hades? ¡Ya me tiene el escudo! Mira, no sé lo único que le está dando ¡Tiene el de Zeus! ¡Uy, bueno! ¡Pero ese tipo! Pero ya es demasiado lejos ¡Eh! ¡Pero mira! ¡No me mataron! ¿Cómo se vuela con esas cochinadas? ¿Cómo se vuela? ¡Ah! ¡Sí se vuela! ¡Bien! 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 ¡No, no, no! ¡No te vas a escapar! ¡Hasta crees que voy a dejar que te me escapes! ¡Nah! ¡Es que pésima arma! ¡Aprendió a volar! ¡La verdad es que sí! ¡No sabe ni cómo se volaba! ¡Ya no tienes vida! ¡Ya no tienes vida! ¡Muérete! ¡Es que ya ni siquiera tiene vida! ¡Nah! ¡Ah! ¡Tiene razón! ¡¿Dónde está Griffin?! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Se subió acá, se subió acá, se subió acá! ¡Míralo, míralo! ¡Iba! ¡Ahí está! ¡Hasta crees que te iba a dejar escapar! Mira, tremendo focus le hice Sí, lo maté También Soy un dios, obviamente Yo te dije Yo quiero dar amor ¿Cuál amor? No moleste Ahora sí, continuando Ahí se va arrastrando Bueno, continuando Ahora sí lo revivo, jovenazo No moleste Ahora sí Mira, aquí tienes luz Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí, está ahí Aguanta, 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 aguanta A mí no lo voy a hacer antes Cufres de lo bueno Sí, pero si eres de los últimos Pues ya no te dan nada Esa es la cuestión Tienes que ser si o si del primero Adiós Adiós Nah, y va a robarme mis cosas ¡Barrón! A mí nadie me roba ¡Dios! A mí nadie me roba A mí nadie me roba ¡Adiós! Yo te voy a robar Venga, a ver si es cierto ¿Esta qué es? A ver, muy posiblemente Tenga los deseos Mira, iban, iban volando Iban volando Ahora, idme al canal de mod Ahora lo veo Se pasaron las dificultades Desafío ¿Cuál desafío? Nah Iba a hacer un mío si le daba Ahí están los otros Ahí están los otros Ahí están los otros Hay que dejar que se pelien Deja que se pelien Deja que se pelien Hay que dejar que se pelien Es que yo digo que hay que apoyar Vale Hay que apoyar A los que no tienen medallón Rompamela para que les pueda disparar Nah, si está vagano Ya está Propósito de vida cumplido Es que no tenemos rayos Mira, si tuviéramos rayos Habíamos evitado eso Tú tranquila Tú tranquila Tú tranquila Tú tranquila Tú tranquilo ¡Quítate! Si tuviéramos rayos ¡No hubiera pasado esto! Tú tranquilo Que esto se puede ¡Ay! ¡Me voy a recargar! ¡Otra vez! Ese no lo voy a rematar Porque lo voy a ocupar ¡Ah, ya no! Matarlo Lo iba a ocupar Para curarme más adelante ¡Sí puedo! 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 ¡Gatito game! ¡Acapa! ¡Bienvenido! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga con tus alas! ¡Venga con tus alas! VAMOS 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 Si puedo Si puedo Ya gané VAMOS DIOS Te dije, eran muy malos Eran muy malos Te lo dije Eran malísimos Eran malísimos Mi estrategia del rayo funcionó Mi estrategia del rayo funcionó